Aunque no quieran que yo les cante una rumba ni un guaguancó Aunque no quieran que yo les toque los parches de mi tambor Yo sigo con mi truquito, yo sigo con mi tumbaíto Le traigo tumba y bongo, tres golpes clave y el quinto Soy cubano, soy puertorriqueño, venezolano, también panameño Colombiano, soy de Nicaragua Dominicano, yo soy la raza latina Escuchen con atención a esta linda inspiración Que sale del corazón a todos los bailadores Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Yo soy sonero, yo soy latino Y a todos les canto ahora Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos A Cuba, a Puerto Rico y a Panamá Toditos somos hermanos Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos A Santo Domingo y a Venezuela A Ruba y a Curacao Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Siempre, con la bandera en la mano Unida siempre estará Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Yo soy sonero, yo soy latino Y a todos les canto ahora Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos A Cuba, a Puerto Rico y a Panamá Toditos somos hermanos Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos A Santo Domingo y a Venezuela A Cuba y a Curacao Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Siempre, con la bandera en la mano Unida siempre estará Yo soy la raza latina como en el mundo no hay dos Yo soy la raza latina, como en el mundo no hay dos Yo soy la raza latina, como en el mundo no hay dos Yo soy la raza latina, como en el mundo no hay dos Yo soy la raza latina, como en el mundo no hay dos Hoy yo le canto a todos los rumberos de la América Latina Yo soy la raza latina, como en el mundo no hay dos Olé, 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 olé Olé, 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 olé